¡Hey que rollo raza! ¿Cómo están? Hoy por fin, después de mucho tiempo Es que amigo, me lo pidieron un chingo, me dijeron ¡Growan, prueba la fucking arma de prestigio! Y yo les dije, si muevan al rato Y ya por fin, ya por fin tengo tiempo Para sacarla Bueno, desbloquearla, que ya la tengo, ¿no? Amigo, no sé cuantas armas míticas y legendarias Compré en esta temporada, pero, mira, si nos vamos a una ruleta Y nos vamos acá Podemos ver que ya tenemos La HG40 de prestigio ¡Fuck! Me contaron por ahí que la HG40 está muy buena NMJ, no sé la verdad Pero, ya la puedo desbloquear, ¿no? ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡No mames! Está muy buena, güey ¡Qué pedo! ¡A la ¡B***! Esta HG40 ya salió, hay una verde Una versión verde, y es la versión roja Y la neta, me gusta más esta versión Combina mucho mejor Ok, pues ya la tenemos, güey, le vamos a continuar ¡Es preciosa, Antelina! ¡Es preciosa! A ver, nos quitamos la kilo a la b*** Nos vamos acá, ah no, es su fusil, ¿no? Sí, su fusil, HG40 No tengo ninguna HG40 Que yo recuerde Le pasamos la clase No sé si esta es mi clase Que le recomiendo A ver, aguanten Voy a ver mis clases Nunca he hecho una clase de la HG40 Si no estoy mal ¿Esta es la clase que yo uso, güey? ¡Uy! Mata de tres balas Hasta los 17 metros de distancia Está buena la HG40, eh Dispersión de balas Ok Esto es más un fusil que un subfusil La neta Miren, denme un segundo Para ver qué clase le pongo a esta madre Porque no me fío de esta 45 balas No, le voy a poner 40 Ya, 40 40 es suficiente Ok, ok Creo que esa es mi clase Voy a usar esta clase Y espero sacarme una nuque Y pues nada, copienla Ahora Quiero ver esta arma Con sus diferentes camuflajes Así que vamos con el oro ¡Uy! Ok, amigo El oro no se ve tan mal ¿Qué pedo? Me gusta, mamón Ok Le doy un 8 de 10 Ahora En platino Ok, ok, ok No combina tanto como el oro Así que le voy a dar un 7.5 Aún así el platino es un muy buen camuflaje Así que, mamalón En damasco Se ve así ¡A la b***a! No se ve mal, hermano Pero el damasco no me gusta Aún así Le voy a dar un 7.8, wey Va ganando el oro de un momento No, es que mira el oro, wey El oro combina demasiado bien Nah, está good Está good Antes de pasar con el diamante Vamos a ver estos ¡Oh, shit! Amigo El ether crystal se ve muy bien, mamón ¡A la b***a! Este le doy un 8.5 La neta Ahora, con el red sprite ¡No, mames! Está precioso, wey ¡A la b***a! ¡Ey! No fucking way, broski No, a este le doy un 9.5 A la b***a Ahora, con los demás camuflajes Mira, con el azul se ve así, normal Este es horrible Con el de lava ¡Uy! El de lava también tiene... Tiene porte, eh Me gusta Verde moco Una basura El fluorescente Pues 2, 3 Le doy un 7.5 también El pixel es un 0, wey El de agua Pues le doy un 6 El color graguancito ¡Ok! ¡A la b***a! Ahí se impone, eh No mames Pichi camuflaje de fibra de carbono Está, está gota Y me gusta Y por último El nuevo camuflaje Que es este Nah, no combina No combina, wey Ok, me quedo con este Pero nos falta uno Que es el diamante Así que vamos en 3, 2, 1 No me convenció En el lobby Pero vamos a probarla En el modo de entrenamiento Para hacerle su inspección Y espero Que ahí se vea Mejor que el red sprite Mira, voy a equipar este Me voy a equipar ese Y me voy a equipar La misma clase Lo mismo todo Pero me pongo El red sprite Uy, no lo tengo A ver, aguanta Y ya les voy a enseñar Un hack para tener Todos los camuflajes Vean, se van para acá Se van a inventario Después se van acá Le dan acá Les da una caja roja Después buscan Esa caja roja Que está acá Aquí está Y ya Así de fácil Consiguen el camuflaje rojo Muy fácil, la verdad Entonces Ya tengo una clase Con el diamante Voy a poner una clase Con el red sprite El que gane Me lo llevo así Yo sé que siempre uso el diamante Pero si me gusta más Con el red sprite del juego Voy a llevar el red sprite No mames No mames, wey Mira, en diamante se ve así Uy, God Y en rojito Oh, shit No mames, wey Piche camuflaje hermoso Vamos al campo De práctica Ok, 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 ok No mames No puedo con este No puedo con este camuflaje Con esta skin, hermano Beso, wey A ver, quiero ver El efecto de baja A la vez Son como unas manos Que salen, no Ah, pues está chido El efecto de baja Ahora Inspección Con el red sprite No mames No mames Es hermoso, wey ¿Qué pedo con este camuflaje? A ver, otra vez Amigo, me está gustando mucho El red sprite Ahora Vamos a ver el diamante No me decepciones Diamante, por favor Ok En diamante Está interesante No mames No me gusta en diamante, wey A ver, una inspección No, raza El diamante es muy God Pero creo que en esta ocasión Ganó el red sprite, wey Me acuerdo que en el red sprite Nos quedamos en esta madre Sí, wey No mames Estamos insanos con esto, wey Otro pedo Pues nada, raza Ahora sí Vámonos a ranked Para reventar insanos Así que Let's fucking go Ok, cracks Ey, no mames Nada más somos cuatro ¿Qué pedo? Ah, no Ya nos agregaron a uno No, wey Somos cuatro contra cinco Ey Tiene que salir a nunca aquí, hermano Tiene que salir Ah No mames, wey Nah, son buenos, wey Son buenos Vale madre, Telen Voy a rushar Porque no se nos están Ok One kill, bro Uy Dos, dos, dos Vamos chill Voy a rodear por larga, hermano El responde está bien raro Ok, vamos Cuatro Chill, bro No voy a rushar, raza No voy a rushar Trae kilo ese, man Nice ¿Qué pedo? ¿Y la raza? Ah, mira, acá hay uno Aquí hay otro Ah, huevo Viene gente por acá, wey Mira, hay uno acá atrás Oh Qué buena punto cincuenta, hermano Ah Ese, wey El responde es extraño, wey Hermano Uy, ah, huevo Llevo 10 kills Nada más que ya me delaté Ya saben que llevo 10 kills Estoy muerto, wey A la verga No sé qué hice, mamón Buena Ah, me estoy cagando Vámonos, vámonos, wey Están sacando esas malas Esos lazares, wey No sé cómo se llaman Ok, ok Doce Vamos, strike, wey Se, se saca Me la saco, me la saco Me la saco, sí me la saco, wey Sí me la saco, sí me la saco Yo confío en mí, sí me la saco Sí me la saco, wey Muerto, pa Está todo en su respawn No puedo avanzar porque traigo su fusil, wey Me va a costar matarlos Necesitamos largas Si no, no voy a poder matar gente, wey Ok Chill, broski Nah, wey Puta madre Wey Nah, chiquen su madre Vamos a la siguiente partida Fuck Esa es la buena, hermano Este mapa es muy bueno Si sale nunca aquí Si me rifo, te bien Si me rifo Oh, shit Ese man es bueno Así que voy a tener cuidado con ese man Pero llevamos una kill Vamos tranquilo Ok, vamos dos Ese, wey Qué pedo No, mames La cagué Que si me mata, wey Me tengo que ir de acá Porque ya hice mucho spawn trap Ok, vámonos Vámonos No, mames No, mames No sé qué pedo conmigo Se viene un cacá, wey Ya me estoy cagando mucho A la, b***a Ok No sé cuánta se mueve Pero vamos bien No, mames Unas balas A la, b***a Voy a tirar el racimo de una vez Ah, me llegaron de 20, mamón No, no se van a dejar nuquear Vieron cómo me llegaron en putis a todos Wey, me sentí Me sentí usado No, mames Ando insano, hermano Ando muy roto Voy a soltar el helicóptero Aunque no dure mucho No, mames, wey Wey, me avientan de todo No ¿Cuántas llevo, wey? ¿Cuántas llevo? Se viene un nuque, wey Si no, pues ya, ni pedo Uy, alto spot, hermano A la, b***a Hasta takecito sacaron, wey Chill, bro A la, b***a Sacaron colmena, mamón No, mames Los enemigos están muy rotos, wey Mis compas son los que dan Anda, mía Z, Z, Z Bro, what the f*** Uy, a huevo Me robé ese kill Ja, ja, ja No sé qué está pasando, hermano Ok, tengo avanzado Esta madre va a tirar un farote Pero un farote, hermano Ok Cheer, bro Nice Estoy cagadísimo No sé cuántas kills me faltan Pero ya va a acabar la partida, hermano No mames No mames Ah, no Ah P***a Madre Se acabó la partida, mamón No f***ing way, bro No Esta va pa' mi compa el junior, wey Esta va pa' él Let's go, broski Sale nuke sí o sí, wey Con que uno se dé cuenta de que voy por nuke Me van a buscar los tres Pero mira, primera kill Igual no me sé mover por este mapa Así que así me puede costar Y por esa madre Dos Tres A la p***a Se pasó de lanza ese wey Ja, ja Se regaló, a huevo Ah, casi me regaló yo, wey Buena, broski Mira, yo no había al fondo A huevo Me lo robé Igual me conviene estar cerca de mis compas Por si nos rushean que se maten a esos weyes Aunque también están todos juntos Nos pueden espaldear, mamón Fuck, se retran a todos, wey Es una bala, mamón A huevo Ah, no mames, no lo vi Me estoy cagando, hermano Ese, wey Ok, ya no va a hacer más kills Ya no va a hacer más kills Es que vienen en equipo de tres Mira, con que uno de esos tres sepa que voy por nuke Le va a avisar a sus compas Y me van a buscar, mamón Los tres Y se ven tryhards Ok Llevo nueve Es mi último intento, mamón Vamos en la segunda ronda Es mi último intento, wey Oh, shit Diez Llevamos diez kills Ya me está esperando en la ventana, wey No se le logró al nuke Lo intenté, wey Ustedes vieron que lo intenté Pero no puedo controlar la aniquiladora, mamón Valió madre, valió madre, wey Ey Último puta intento, wey Neta Pero ya no voy a hablar, wey Ya no voy a hablar A la be**ga Están muy duros, wey Se lo eché Se mataron a mi copa con una termita, wey Ay, wey, levanté mira sin querer No estoy en el free Diez, wey Llevo diez Calma, calma, calma Relax, bro No va a asomar cabeza porque trae una aniquiladora, wey Puta madre Ah, hay uno campeano ahí, wey Joder, su madre Ya me están buscando, puta madre Ya me vieron todos, wey No sé dónde ir, wey Ya, wey No mames Son mamadas Nada, wey No vas a dejar nuque Es imposible, wey Con esas mamadas es imposible, wey Son mamadas Nada, wey Ya chinguen su madre Vamos a BR Ya, fue a BR, wey Ey, ey Ya andamos en BR Y no mames A la HG40 no le tengo fe, hermano Pero ya tengo clase Es la siguiente No le tengo fe No sé por qué La voy a usar para medias, largas y cortas Porque me quiero combinar con una KRM Así que, pues vamos a darle con esa madre Y pues nada Copien la clase Y let's fucking go Ok, cracks No mames ¡Oh, lo virgo! ¡Oh, mis oídos! ¡No mames! ¡Sobres! Voy a querer... No, amigo Ya no quiero querer en granja Porque hay muy mal loot, wey Está chido porque hay mucha gente Pero me voy a lanzar al mercado negro, hermano Voy tranqui con el Teddy Teddy Una escopeta, mamón Una escopeta, wey ¡Uy! Te amo, pinche Teddy Ey, Teddy Te amo Pero hago salas para que jueguen conmigo ¡No mames! Ey, hay gente en granja No, no voy a bajar porque... Primero quiero mi HG40, hermano Ahorita vemos ese pedo ¡Uy! Mira Ya hay un... Ya hay un avión Voy por el drop del avión, hermano ¡Uy! Largo alcance ¡No mames! ¿Se la voy a poner a la HG40? No, está bien en la KRM ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! Voy por el carador dorado Y de ahí me lanzo por mi HG40 Y ya estoy bien looteado, hermano Esta partida se gana, wey Definitivamente ¡Hay uno ahí! ¡No mames! No fucking way, bro No mames No mames, T-Lin Nah, se pasaron de lanza, mamón Ya me voy, wey, ya me voy Yo voy por mi drop ¡Puta madre! ¡No me deje irme, wey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡A chigar a su madre! ¡Todo por ruchero! Y gracias por el cargador Era lo que yo quería, pa Gracias, muchas gracias No mames, que humilde Eso es... Es luta a domicilio, ¿no? ¡Wow, shit! ¡Qué grande, wey! ¡Uy, mira! Aquí hay un drop, wey Lo voy a agarrar ¡Puta madre! Hay gente, wey ¡Ah, la mierda! ¿De dónde salieron tantos, mamón? Voy a agarrarme, cheje Me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos a la ver... ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Viene por mí! ¡A chigar a su madre, borra! ¡A chigar a su madre! ¡No! Ey, sí me pasé de lanza con... Con esa arma, ey ¡No, me mataron! ¿En qué momento, wey? No fucking way, bro ¡No mames! Esta madre no sé qué pasó Me durmieron, pero la siguiente la ganamos ¡Let's fucking go! ¡Ey! En la teraportida me saboteó el Alex, wey Pero esta la ganó la b***a Ey, 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 ey ¡Esta la ganamos! Wey, let's go Let's go, bro Ok, let's go, broski Uy, sí cayó gente Gente mamadísima Ese wey está muerto ¡Aaah! ¡No mames! ¡Se me escapó ese wey! ¡No! ¡Hijo de su madre! Destruy, destruy... Lo destruyeron, a juego No mames, se dejó una bala, wey No, ¿pa' qué te regresas, pa'? ¡No mames! El árbol Ey, wey Tengo que tirar el árbol, hermano Aguanta, aguanta ¿Que tumbaron el helicóptero? Vamos, chill, bro ¡Aaah! ¡Pinche el... ¡No mames, árbol! ¡El árbol está viendo en la b***a, hermano! ¡No, wey! ¡No mames! Tengo que tirar mi piche árbol, wey Mira, aquí está, aquí está, aquí está Está abajo, ¿no? Lo voy a reventar, wey Ya me le hice a ver, Crash, wey No, amigo No ¡Aaah! Aguántale, voy a prender el micro No puedo No, se va a morir No mames No, me buggeé Ey, let's go, bro Ya quiero mi drop Mira, ya quiero unos drops rosados Voy a ir de una por eso A la b***a, no me voy a hacer pendejo Voy por mi drop rosado porque Amigo, quiero reventar con la chica en 40 Este wey es real Lo voy a reventar, wey Oh, 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 oh Aquí hay uno, wey Quiero reventarlo pero no sé dónde está Ah, mira, se metió No mames ¡Ay, wey! Le falló un chido de balas pero se durmió Ah, wey Ey, fuga, fuga Tengo que dar la partida Ya, go, 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 go Let's go, brusky Vámonos, wey, vámonos ¡Fuga! ¡Vámonos a la b***a! Amigo, quiero mi drop rosado. Es lo primero que quiero. Quiero mi HG40. Ya de ahí veo qué más hago. Me voy por acá, ¿no? ¡Uy! Hay gente, mamón. ¿Qué procede, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, bájate! ¡No mames! ¡Güey! ¡Se chingaron! ¡No, güey! Se pasa adelante ese man. ¡No mames! Nada más me roban mis cosas, mamón. ¡Claro a su madre! ¡Nada, güey! Son mamadas, neta. Me llevamos a HG40. Ya, fuga. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Qué pedo! Inspección, inspección. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, shit, bro! Es que... Los diamantes son muy grandes en el arma. No me gustan, güey. La HG40 no se ve muy bonita en diamante. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Me dejé de acá abajo. ¡Oh, destruyeron! ¡Ey! Destruyeron el trocón. ¡No mames que se lo durmieron, güey! ¡Oh! Ey, venganza, venganza. Ok, me lanzo por acá. ¿Dónde están? Mira, un helicóptero. No mames, se peló. Mira, aquí hay uno. ¡A la b***! No se mueve nada la HG40. ¡Qué pedo, güey! ¡Ahí vienen los perros otra vez! ¡No mames! ¡Bichas perros feos! Míranos por acá abajo, güey. ¡Vale esa verga, Shrek! ¡No mames, se me escapó! Ahí sí jugué como que muy tieso, la neta. Eso fue esa una bala. ¡No mames, se echó una placa! ¡Uy, a huevo! Buena, 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 buena. ¡Sobres, fuga, fuga, fuga! ¡Ey, ey, ey! Voy a reventar a los que están acá. No mames que lo revivieron, amor. ¡A la b***! No mames, ese pega rico, eh. Es que es un láser esa madre. ¡No, amigo, te regalaste! ¡Ey, o son muy bots o me haché que ya está muy rota! ¡No, yo creo que lo primero! No sé qué habilidad dejé. Bueno, ya fuga, güey. Mira, viene un carro. Viene una atrás también. ¡A la b***, güey! No mames, de media distancia está buena, ¿no? Aquí hay helicóptero. ¡A huevo! Le voy a subir, le voy a trepar. ¡Vámonos, vámonos, 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 güey! Trepa, trepa. Ya llegué, ya llegué. ¡No! ¡No mames! ¡Güey, mi helicóptero se... ¡No, güey! ¿Por qué se fue? Uy, la raza está peleando muy, muy cabrón, güey. Le va a caer el de acá. Está looteando, güey. ¡A huevo, me lo robé! Pero hay uno de enfrente. Con el M4 legendario. ¡A huevo! ¡Uy, me reventé! ¡El del M4! ¡A la b***! Estoy roto, estoy roto, pá. Me van a atropellar. El de la moto. ¿A qué estoy en esa madre, güey? ¡Otra vez no tengo balas! ¡No mames! Voy por el loot, güey. Voy por el loot. Llegas a tu madre, pá. Ni pedo, Tilín. A ver, voy a agarrar balas primero. ¡No mames, hacker! ¡Ya valí madre, güey! ¡Chill, chill, chill! Me duermo este. Trae bala. ¡A la b***! ¡Ah, no mames, estoy muerto, Tilín! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Me iba a rushear ese, güey! ¡Qué chica es su madre! ¡Aguanta, broski! ¡Yo me pelo a la b***! ¡Yo me pelo a la b***! ¡No estoy en condiciones de pelear! ¡No mames! ¡Se durmieron a mi enemigo con sniper! ¡Eh, qué p*** con esa partida! ¡El del hacker, güey! ¡A chingar a su madre! ¡Estás muerto, pá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tranqui, tranqui. ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Ey! ¡No mames! ¡Este salvador de partida! ¡Qué pedo! ¡Está muy buena, eh! ¿Dónde está la raza? Están acá adentro, güey. ¡Uy, polter, güey! ¡Polter, bebé! ¡A chingar a su... ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Estaba cambiando ahí! ¡Mala suerte, pá! ¡Me lo encontré! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por la espalda, T-Lin! ¡Estoy muerto, T-Lin! ¡I'm dead, bro! ¡Me van a rodear! ¡Estoy rodeado, T-Lin! ¡Estoy rodeado, pá! ¡No mames! ¿Cómo le estoy salvando, güey? ¡Me estoy mamando, hermano! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Me estoy cagando, güey! ¡A la verga! ¡No, está reviviendo! ¡Revivieron a uno, mamón! ¡Está reviviendo a todos, hermano! ¡Está mamando a esos güeyes también! ¡Me dormí a dos! ¡No mames! ¡Esta partida, qué pedo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me curo! ¡No mames! ¡Qué traen, hermano! ¡Traen alquiladora, güey! ¡Estoy muerto, hermano! ¡No tengo placas! ¡Voy a ver el que maté acá! ¡Si trae algo! ¡Ah! ¡Su p... ¡Madre! ¡No! ¡Esos güeyes están enfermos, güey! ¡No mames! ¡Están enfermos! ¡No! ¡No sé cómo voy a salvar esta partida! ¡No sé cómo la voy a salvar, hermano! ¡No sé cómo la voy a salvar! ¡Neta! ¡Están pasando de lanza! ¡No, güey! ¡Están jugando conmigo! ¡No mames! ¡No van las balas! ¡No, güey! ¡Qué desventaja, hermano! ¡No me pueden dar! ¡No mames! ¿Cómo yo sí me dan? ¡Qué pedo! ¡I'm dead, bro! ¡No! ¡Estaba muy difícil, güey! ¡P*** de madre! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡La tenía muy difícil! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Lo intenté! ¡Es mi pedo, raza! Espero que les haya gustado este video ¡Valió madre! ¡Me llevé un segundo lugar! ¡Pero nada! ¡Os quiero mucho! ¡Un pinche beso! Ya saben que le pueden dar me gusta Comentar el video Y suscribirse a este canal Si es que les gusta mi contenido Ya se la saben Yo soy Sopanagroguan Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Valda! ¡Adiós! ¡Valda! 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 Gracias por ver el video.